Y entonces hay una canción que le dio un homenaje a esta Carmen que se llama Aquella Carmen. ¡Qué bueno! Y entonces quiero cantarla. Con mucho gusto. Acá estamos todos para escucharte. Espero que les guste. Alberto del Parral, allá tenés aquel. Yo la estaba sacando aquí. No, 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 está bien, está bien. Aquel suena, ya lo probaste y suena bien. Perfecto. Alberto del Parral, recién llegado de España y está acá con nosotros en la casona de Juanjo. Y lo recibimos como se merece, con un fuerte aplauso. Y nos interpreta este tema que fue hecho en honor a Carmen Amaya, una diosa, una bailarina, como la faraona, pero bueno, espectacular. Cuando guste, cuando guste Isabel, la música y aquí está Alberto del Parral. Cuando Carmen, cuando Carmen quedó quieta a las claritas del alma y se hizo mármol su cuerpo, morena de pura raza, Barcelona. Barcelona, dando grito, mandó a doblar sus campanas y se quedó sin momento al compás de la sardana. Carmen, y en aquel mismo momento, se quedó el sol de la España. Carmen, gitana, nacía de un sarmiento y un coraje. Carmen, era tu bata, encendía la cola de un pavo real. Cuando pasaste la raya y tu estampa se apagó, ya no cantó la sumaya, ni la guitarra tembló. Carmen, 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 Carmen. Carmen, se murió Carmen Amaya y España entera lloró. En Madrid En Madrid quedó la España y se quedó sin espejos. La niña rompió sus peines y Carmen la macarrona y se envió un velón de aceite en la marina. La malena hablaba sola, la niña rompió sus peines y Juana la macarrona encendió un velón de aceite. Y en aquel mismo momento, se acabó el sol de la asambra. Carmen, gitana, nacía de un sarmiento y un coraje. Carmen, Carmen, era tu bata, encendía la copa de un pavo real. Cuando pasaste la raya y tu cuerpo se quedó, ya no cantó la sumaya, ni la guitarra tembló. Carmen, 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 se murió Carmen Amaya y España entera lloró. Cuando pasaste la raya y tu cuerpo se apagó, ya no cantó la sumaya, ni la guitarra tembló. Carmen, 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 se murió Carmen Amaya y el mundo entero lloró.